Se ha hecho la aprobación inicial del proyecto de reemparcelación, es un proyecto de actuación de lo que se llama el sector SG20 y esto significa, por situarles un poco a ustedes, es el espacio que hay comprendido entre el antiguo supermercado Carrefour, perdón, el supermercado Carrefour con concretamente el aparcamiento, el supermercado Lidl, ese espacio que hay a la derecha y que discurre paralelo a la carretera. Este proyecto de reemparcelación es más una actuación jurídica del sector, o se lo prefieren, es concretamente el reparto que se hace de las parcelas entre los propietarios. Una vez puestos en común y de aquí estando de acuerdo todos los propietarios, ahora se hace lo que es la reparcelación y se le dice a cada propietario cuál es la parte que le corresponde. Naturalmente, de esta reparcelación surgirá el aprovechamiento que le corresponde al ayuntamiento, una parcela y los terrenos serán necesarios para los servicios generales y dotacionales. Es, como ustedes entenderán, un nuevo paso antes de lo que es el proyecto de urbanización del sector que ya está en trámite, porque paralelamente se está trabajando en este proyecto de urbanización que evidentemente hacen los propietarios y que permitirá que una vez aprobado este proyecto de parcelación, las parcelas se conviertan en solares edificables, listos para la edificación, para acometer los proyectos que los propietarios quieran. En este tipo de pasos, el ayuntamiento siempre está actuando de una forma, ahora está actuando de una forma diferente a como se venía haciendo hasta ahora. La intención de este cambio en la fórmula de tramitación es la de acortar plazos, algo que se nos ha criticado siempre del área del urbanismo, porque ya se están utilizando procedimientos que sirven, como digo, para acortar plazos. En este caso, ya se han reunido los técnicos del ayuntamiento con los técnicos de la propiedad, de manera que todas las dudas, todas las discrepacias que se plantearan han quedado resueltas de manera presencial, con facilidad, con rapidez y de manera que el proyecto de urbanización va a obtener la aprobación de una manera más ágil que se venía haciendo hasta ahora. Me adelanto a una posible pregunta, no podemos señalar plazos concretos, pero ya saben que el ayuntamiento siempre tiene gran interés en que esto salga adelante con la mayor agilidad. Pero evidentemente, a partir de aquí, ahora ya depende todo de la voluntad de los propietarios que quieran darse más prisa o que quieran retrasar el proyecto hasta donde ellos quieran. En otro orden de cosas, también quiero hablar con ustedes.